Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Djokovic pone fin a su temporada por una lesión. El serbio comunicó en una rueda de prensa celebrada en Belgrado su decisión de dar por terminada la temporada por una lesión en el codo derecho que requiere un reposo prolongado. El ex número uno del mundo explicó que todos los especialistas consultados coincidieron en que para curar esta dolencia es necesario un periodo prolongado de descanso. Mónaco desmiente un acuerdo por Bape. El vicepresidente del equipo francés, Vadim Fasiliev, desmintió que su equipo haya alcanzado un acuerdo con el Real Madrid o ningún otro club para vender al delantero. En una rueda de prensa para presentar a los fichajes del Mónaco para la próxima temporada, Fasiliev accedió a responder solo una pregunta vinculada con el futuro del Internacional Galo, a quien el equipo monagasco trata de renovar. Tottenham cayó ante Roma en duelo amistoso. A pesar de los goles de Harry Wink y Vincent Janssen sobre el final del partido para empatarlo, el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino se dio por 3 a 2 ante el cuadro italiano en lo que fue la jornada de la Copa Internacional de Campeones de Fútbol que se disputa en Estados Unidos. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.